Música ¿Qué tal amigos? Lo prometido es deuda y hoy les voy a hablar de la ouija Este objeto diabólico, objeto del más allá como también le llaman, este juguete También así le dicen, hoy les voy a hablar de un caso muy especial con relación a la ouija Resulta que hace más o menos 5 años, en el año 2007, tenía un contacto en el Messenger Que era aficionado a la revista Misterios y él me comentaba, él era de la ciudad de Mérida Él me comentaba que coleccionaba ouijas, tenía casi 20 de estos artefactos Pues bien, pasaron los meses, de pronto le perdí la pista, ya no lo volví a ver Un año después, de pronto recibo una llamada telefónica Era la mamá de este joven que me comentaba que meses atrás Él había sufrido un terrible accidente automovilístico Desgraciadamente este joven fallece Y entre todas sus cosas había dejado una carta en la cual decía Que una ouija en especial me la cedía o me la donaba La señora pues no me conocía, no sabía a lo que yo me dedicaba Y por eso habían pasado varios meses y nunca me había contactado Dice la señora que fue tirando una a una las ouijas, algunas las fue regalando Y ya cuando se quedó con la última, fue que casualmente me ve en un programa de televisión Decide contactarme y obviamente pues cuando ella me contacta yo le digo Ok, definitivamente si acepto el regalo, por así decirlo Pues bien, esta ouija en especial, de acuerdo a las pláticas que yo tenía con este chavo Al cual no pude conocer en persona Pues me decía que era una de sus favoritas, era una ouija que estaba curada Es decir, estaba trabajada especialmente Y según él, si se había podido contactar con seres del más allá Seres que ya habían fallecido Si esto fue real o no, pues no lo sabremos Desgraciadamente este joven fallece Pero hoy les voy a presentar esta ouija La cual ya la he presentado en algunas conferencias La he llevado al Museo Paranormal Y actualmente la tenemos en nuestras oficinas de la revista Misterio del Grupo CIFEP Y obviamente también en el Museo Paranormal Se trata de esta ouija Esta es la que yo les estoy diciendo Obviamente muchos de ustedes pues habrán visto que En algunas jugueterías, en algunos supermercados Se pueden comprar estos artefactos Sin embargo, no es lo mismo comprar uno de estos juguetes Que son inofensivos si solamente están ahí A las ouijas curadas Es decir, las ouijas trabajadas por hechiceros especializados Las cuales pueden activarlas Y hacer que una persona en realidad pueda tener contacto con el más allá Esta, como les repito, es una ouija curada Supuestamente esta es la ouija favorita de ese joven La ouija con la cual, según él, se pudo comunicar con muchas personas MISTERIO 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 MISTERIO